¡Hola, guiña, malagueña! ¡Hola, guiña, malagueña! ¡Hola, guiña, malagueña! ¡Tienes dulzura en tu canto! ¡Vos, donas, madre canaria! ¡Que a tus hijos quieren tanto! ¡Yo llevar en el alma! ¡Que sí, que yo te quiero! ¡Que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes! ¡Que tú tienes la culpa! ¡Tienes la culpa! ¡No, guiña, malagueña! ¡Ya, guiña y por eso! ¡Qué tú bien lo sabes! Suegra, la van a tirar al mar, la mía la condenada, ya está aprendiendo a nadar, ya está aprendiendo a nadar. Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa, todo mi padre. Malagueña, 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 y siempre malagueñando. Malagueña, malagueña, ando en el mundo penando, y siempre malagueñando. Malagueña, 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 y siempre malagueñando. Malagueña, 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 y siempre malagueña, ya está aprendiendo a nadar, ya está aprendiendo a nadar. Malagueña, 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 y siempre malagueña. Malagueña, 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 y siempre malagueña. Malagueña, 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 y siempre malagueña. Malagueña, malagueña, malagueña. Malagueña, malagueña, y siempre malagueña. Malagueña, malagueña, y siempre malagueña. Malagueña, malagueña, y siempre malagueña. 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 Música Tiene salsa mascarita que anoche baile con ella Era la más pura y bella que bailaban en salud Tiene salsa mascarita que anoche baile con ella Era la más pura y bella que bailaba en salud Dímelo niña, dímelo ya Si no te quitas el antifaz Música Es una enredadera en tu alcón Cada vez que paso y miro Se me enreda el corazón Dímelo niña, dímelo ya Si no te quitas el antifaz Música Dame la mañana Catalina Dame la mañana Catalina Dame la mañana Catalina Que me la quiero beber Dame la mañana Catalina No hay tierra como mi tierra, que en tierra no hay más que una. No hay tierra como mi tierra, que en tierra no hay más que una. La llevo dentro de mí, esa es mi fuerte aventura. La llevo dentro de mí, esa es mi fuerte aventura, que en tierra no hay más que una. Se casó, se amase la colchón al ciso, y le compro un chaleco de raso dicho. De raso dicho, niña de raso dicho, se casó, se amase la colchón al ciso. ¡Suscríbete al canal! Tu primero yo después, tu primero yo después, me olvidaste, te olvidé. Con el don de comprado y el cura en casa, ahora dice mi novio que no se casa. Que no se casa, niña, que no se casa. Con el don de comprado y el cura en casa. Y tú que sabes, José, y tú que sabes volar, y tú que sabes de todo, enséñame a enamorar, enséñame a enamorar, enséñame a enamorar. Y tú que sabes coser, y tú que sabes volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!